Intento volar peor de bobas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que desde el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento no es de seguridad Esa no es idea que no se va a dar Un poco a poco, un paso a paso Nos fuimos a la llena de todo Un poco en aguas y este lleno Nos fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Hasta que nos matamos Y todavía Se conmigo la desierto de esta comandina Pero dije que si no lo intentas no sabías Y se un día funcionaría Perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos Pero es que no estaba en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y ya no estaba en mis manos Y ya no está en mis manos ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le he dicho que no Yo le he dicho que no, yo le he dicho que no Si me ha pasado con él y con ti Bueno, quiero y a ti te olvidaré Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a mirar el pasado No te ofrez, ya no te ofrez A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más Ya no No te ofrez, ya no te ofrez, ya no te ofrez No te ofrez, ya no te ofrez, ya no te ofrez, ya no te ofrez No te ofrez, ya no te ofrez, ya no te ofrez